Música Ahí nos traen batería Ahí está el matachín del costeño Que nadie lo quiere bailar No sabemos por qué Tenemos tres labros Están los dos labros más De la camada De los labros viejitos A punto de cumplir tenemos Salito Ramírez Ven a saludar a la gente de Castillo Y quítalos para que vayan A la fiesta de los labros a usted Muy bien César Aquí están todos los que están escuchándote Viéndote Yo creo que la fiesta de la fiesta es siempre negra Siempre en fiestas Gracias Césarito como siempre Como siempre por mi Supongo de fiesta Es importante para nosotros Gracias Gracias Césarito Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!